Volvieron los jugadores, los árbitros, los periodistas, y nosotros... Extraño hasta cuando me gritaban, movete, boludo, que me tapas el corno. El bicho contra la academia. Esa fue la última vez que estuve bandejando. Soñé que volví a la cancha. Me desperté a los gritos. ¿Sabés el c***o que se pegó a mi mujer? Créeme que nos cortaron las manos. Por eso, cuando me ofrecieron pasarme a Pexi, no lo podía creer. Me volví loco. Ahora volvemos a nosotros. ¡Ay! ¡Perdón, perdón! ¡Ay, Pexi, Pexi! ¿Quieres una Pexi?